Yo estoy en contra, en contra de que puedan dañarnos el agua y la tierra, estoy en contra. No tenemos derecho nosotros los gobernantes, no tenemos ningún derecho a entregar por el 3%, por el 2%, por el 1%, por el 4% esa riqueza que es de la gente, es de toda la provincia.